Si hay algo que a mí me encanta es escuchar los poemas del Festi Poet y aquí un dúo dinámico, Gogi Marcioni, Alejandro Menardi. Tenemos pedacitos de los poemas para que sepan de qué se trata. Realmente nos tienen desperdicios. Club de Caballeros. No estamos con los celulares, ¿no? Si se mencionan los celulares, no es uno de ustedes. Eso es genial eso de los poemas. ¿Está bueno, Charly? Charly, vení, vení, Charly. Club de Caballeros. Deja, de que siga hablando, si escuchan. El Club de Caballeros, los hermanos, julians, devaluados, los pibes que toman vino en el kiosco de Escabino. El tipo pasa por ron, la noche de vapor, del calor de la tarde de verano, pavimento, casa de un tío. Un amigo que tiene pantalones alegrías y te lleva a patear pelotas al campito. Después a tomar esa bebida sacra, del color del trigo egipcio, de origen en el Nilo, con su ánfora de transparencia, marrón como el Paraná, como la tierra del área chica. El estandarte con escudo azul, que es la fórmula de la camaradería. En la radio escupen el pa, 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 pa. Vamos con los pibes, cagamos la chuta, rajamos los ratines, damos a vuelta, vamos los redondos, negro, psiquiatría, psicólogos y colectivos, con asado frío, y porrón caliente, ¿lo ves que está caliente? Este porrón, Escabino, no me lo cambia, le cambia el destino. ¿Cuánto sale, Escabino, el destino? ¿Cuánto sale este Escabino que le pido? ¿Cuánto sale este Escabino que le pido?